No más, no es una cosa, no más pa' que vayas y cuentes a tu tierra. ¿Quieren saber qué dijo la muchachona? Este le dijo, otra tu pareja, si no me voy a hablar con el que sea. Que caiga y perdón. ¿Listo? ¡Te vas a bajar! ¿De dónde viene? Otra la muchachona, a ver, pues tráigasela. Tráigasela con la pareja. De cortico nuevo, ese de ellos de cortico nuevo. Y acá tenemos otra parejita. Otra parejita. Toma, búscamele ya a una mujer, él y ya, con eso. ¡Otra, otra mujer pa' él! Ahí está. Nos va a dar una muchacha, si no lo va a bajar. Es que pasaba a participar. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, llegamos al tarjeo! Diosito, pásate pues y cuya. Pues ayúdale pues, súbela. Así tú brical, por arriba. ¡Ay, hijo de las hilachas! ¡Listo! Mira cuál gasta, me estoy animando, mira. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te parece? Hacemos lo siguiente. Entregamos la premiación a ellos y la tarde que sea una pandilla para mí. Sí, para escribir los audios. ¡Listo! ¡Ahí le va! ¡Aquí está! ¡Primer lugar! ¡500 dólares! ¡40 dólares! ¡Y una botella y una tabla! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Como la multiapurin! ¡Sí, hombre! ¡Segundo lugar! ¡200 pesos! ¡Tercer lugar! ¡100! Así que para que le vayan echando ganas, ¿eh? ¡Listo! ¡Aquí está la tabla! ¡El primer lugar, ven! ¡A la suprema! ¡Ahí, hombre! ¡Échame! ¡Parte de huh? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, hombre! la parejita, ya se armó el teje, maneje, curucuta, véndase, tamaño, pues yo no sé ni qué carajos hablaste, solamente tú te entendiste, listo, bueno, les explico, otra, 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 oye, nomás hablaron de, 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 si, si a todos quieren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va para dentro, vámonos, va a ser un pedacito, un zapateadito para que se anime, ya está poniendo otros 500, 200, al primer lugar, Pesadillas Carmelita, patrocina 200, otros 200, otro 200, seca para el más chistoso, otra Carmelita, ay, no, que sería Rajal de la Baja, y dice, que esto es para su primo Adicapia, que está en el cielo, y los dos en el primer lugar, Rajal de las tarolas dice que también nos apoya, pero a bailar allá en el centro, muchachos, permítanme, tontito, fíjense, y ahí el muchacho de arriba, el vocalista, no se c***a, dices, ¿quién va a bailar? Eh, ahí está atrás de ti, hermano, aquí está esta calle, busquen a la muchacha, busquen a la muchacha también, Lleva a la gente de la banda, ocupamos una última muchacha, A los muchachos, busquen a la hoy, Ocupamos una muchacha, Acá la tenemos en la bocina, eh, Muchacha, muchacha, acá viene una muchacha, venga esa muchacha, Les explico el juego, Les explico el juego, Oh pareja, hombres de este lado, Venga, hombres, hombres de este lado, Hombres de este lado, Hombres de este lado, Órale, me lembré, Listo, va a ser un cuarto de son, No por la cosa que tenemos muchas parejas, Pero, para que se ponga más interesante esto, Fíjense lo que va, ¡El de la banda, no te vayas a ver! Méndigo de la banda, Ahí va, ahí va la muchacha, ahí va la muchacha, Ahí va la muchacha, Listo, No se desespere, ya va, Lleva a la gente, Listo, Les explico el juego, miren, Cada vez que pasen a bailar, van a gritar, Me imagino que vieron la película de la gaviota, Tú le tienes que gritar a la muchacha, Fíjate, ¡Gaviota! Pero sí, como si fueras locutor, No, pues no, así, ¡Gaviota! Y la gaviota muy sexymente le va a contestar, ¿Qué pasó, mijo? Y va a decir, Venga el numerito, Y cuando venga el numerito, La vas a quebrar, Para que ganes, A bailar como se debe, Listo, ¿Alguna duda? ¿Qué pasó, mijo? ¿Otra pareja? Órale, pues, córrele, pues, Listo, Vamos a empezar con el de la banda, Vamos a empezar con el de la banda, ¡Vámonos! ¿Alguna duda? Órale, Un cuarto de son por pareja, Un cuarto de son por pareja, Aquí empieza la pareja número uno, De la hiruza y capulina, ¡Vámonos! ¿Cómo la vas a gritar? ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Sensi, venga la ponencia! ¡Empasé! ¡Empasé igual! ¡Venga el numerito! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Aclaramos! ¡Aclaramos, público! Dijimos, van a bailar, van a hacer lo que sea para ganarse el primer lugar. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Entonces no se raje, muchachos! ¡No raje, no raje, cabrón! ¡Vámonos! ¡Le vas a gritar! ¡No, no! ¡Listo! ¡Le vas a tomar! ¡Todo listo! ¡Toma la mitad, salada la dieta! ¡Gaviota! ¡No, no! ¡No, no, divítes! ¡Gaviota! La gaviota de Cocazo San Cimete! ¡Divule! ¡Ven con tu barito! ¡Listo, señor! ¡Vámonos a Santelín! ¡Nos ayudamos a dar la criminal, gallo! ¡Nos vamos a dar la criminal! ¡¿Cómo le invitas a la gavieta?! ¡La gavieta! ¡La gavieta sexymente le contesta! A ver, mujeres, le van a contestar a su juez ¿Qué pasó, mi juan? ¿Qué pasó, mi juan? ¡Venga, el numerito! ¡No! 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 Hay 700 pesos más para el primer lugar, esto se está poniendo lleno, no se lo acataron, ¡Gaviotaaa! ¡Gaviotaaa! ¡La gaviota sexymente la contesta! ¡Ay qué sexy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así, así con voz, así como de que cómene. ¡Vámonos! ¡Venga el numerito! Ese es todo el movimiento, con eso lo vamos a tirar desgraciado, lo vas a tirar ¡¡¡Vamos! ¡Vamos camarada! ¡¡¡¡¡Arrima tiruna! Ahora, listo. ¿Con quién vas? ¿Cómo vas con la de que te parías madre? No, ¿cómo vas con la de rojo, no? No. ¿Con ella? Fíjate. Ahí tú, sí, sí. Vas con la madre madre. Ahora, sí. Listo. ¡Cómo le gritas! ¡Alejense! La gaviota sexy y el padre. ¿Qué pasó, mi cuan? ¡Déjame tu carito, gallito! ¡Listo! ¡Se está poniendo de apeso el tostón, señoras! ¡Se está poniendo de apeso el tostón! Las siguientes parejas las van a tener bien complicadas, así que échenle ganas. ¡¿Cómo dicen?! ¡Ay, mamacita! ¡Pues es que abril a tus mamacitas! ¡Tienes que edificarte con alguien, gallo! ¡Ay, mamacita, gaviota! ¡Ah, mira! ¡Se ya está de las piste! ¡Vámonos! ¡La gaviota, mamacita, le contesta! ¡Ay, mamacita! ¡Venga, chumelito, gallo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¿Cómo le contestó a la viola? ¿Qué pasó, mamá? ¡Venga el dubleíto, señorito! ¡Sí, proveería! ¡Vámonos, compañeros! Véngase el chaparrito ¡Ah, también llegó la última! ¡Igh, pues de la mañana! Vámonos, gritan, eh Ya visteis que el amigo gordito será la solución Tú no lo tenés ¡Vámonos! Ahí está, amigo, man Que mi dios lo disculpe Vámonos Ya llegó Chuchita ¡Venga la banda! ¡Venga el numerito! ¡Venga la banda! ¡Venga la banda! ¡Venga la banda! Listo señores, ahora sí vamos a calificar a Nero Fuerza ¡Bien! No pedí aplausos para Mario Porque aquí se califica, listo Si usted quiere que gane El gimnesta de la banda Dígalo con el aplauso Felicidades compa El momento vas cantando Vamos los jóvenes con la pareja número 2 ¿Listo? Bueno Se corta este Vamos a chequear allá un poquito Vamos a agarrarlo Bien mis amigos vamos a ir con la siguiente pareja Y nomás queremos aplausos Si usted quiere que allá en el Tarejeno En esta tarde gane bien el aplauso Felicidades hijo Vas perdiendo Yo creo que te puede retirar Ya va ganando hasta ahorita Vamos dejando este Este viene Santiago Azaco Michoacán Listo señores Si usted quiere que gane en su tierra Dígalo con el aplauso Y lo que gastaste Los 20 pesos de la ultra Ni modo Vamos señores Con el siguiente participante ¿Dónde viene usted mi hermano? Cortijo Nuevo Michoacán Si usted quiere que él siga Mejor vete a seguir tocando ahí arriba Las tarolas El micrófono Lo que toques No pero prensa Porque hay primero, segundo Y que se lo va a hacer Para estar en despacho Porque toda la tiempo Si usted quiere que este mal Digo es graciado Poco hombre La mujer Poco hombre Lo que sea quiere que gane El aplauso Dios te bendiga Gracias Que se vaya Vámonos Si usted quiere que gane Amigo Que el rosal Dale con el aplauso Listo Listo Ya estamos Que son los lugares Todavía Y falta esto Si usted quiere que gane Este muchacho Que tiene voz Hombre Que bueno Hasta el voz sordo Échenmele el aplauso Listo A ver Vámonos Primero Vamos a sacar El primer lugar Que está entre dos Entre ellos dos Listo señores Entre él Y él Está en los dos Primero lugares Gallo Listo Si pues Pero hay tres A ver Gallo Entiende Gallo Entiende Hijo La mantel ¿Dónde es? Hijo Si usted quiere Que se lleve El primer lugar En la banda Díganlo Con el aplauso Dejen las pinches tarolas Allá usted No Nomás el aplauso Chinga ¿Se oyeron mal las tarolas De la banda Que el aplauso? No sé Muchachos Es un aplauso No sé que es un compañero Su Ahí lo dejamos Vamos a darle Otro aplauso Pero sin gritos Puros aplausos Puros aplausos Listo Puros aplausos Si usted quiere El de la banda Díganlo con el aplauso Y a veces Es algo diferente Ya Si usted quiere Que gane Mi amigo Aquel Rizos de oro De Quiroga A ver El aplauso Está peluca Está peluca Así con seco Está pegando Hijo la paca Vámonos Como quieran ¿Qué dice el boludo? Si quiere que gane El de la banda Con el aplauso El de la banda 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 Primer lugar El segundo Y vamos a checar Vamos a checar El tercer lugar Tercer lugar Si usted quiere Que él se lleve El tercer lugar Venga el aplauso De aquí De Santiago Azaco Ni en tu tierra Te quiere Si usted quiere Que gane De Santiago Azaco Venga el aplauso Si usted quiere Que él se lleve El tercer lugar Venga el aplauso Si usted quiere Que él se lleve El tercero Venga el aplauso Ahí está el tercer lugar Ahí está Listo Vámonos Pagamos Primer lugar Primer Se lleva Primer lugar Lleva 1240 dólares Una tablet Y una botella El segundo Porque no hay luz No hay luz Para irnos Con los últimos dos El segundo Lleva 200 100 Ya salió Para la cena Ahora Se lleva Todo Vámonos Amigos Juntos El segundo El segundo El segundo Y una botella De la cena